Loco, préstame el walkie-talkie Loco, no se dice walkie-talkie, es walkie-talkie Tú sabes, préstame el walkie-talkie Así que te hay que ponerte en walkie-talkie ¿Y por qué? Coño, porque tú no te callas, mierda Cero distracción, hay que hacerlo como sea Si la cosa está dura, se ablanda como habichuela Con el calentón que llega de costa a costa Hay que ser duro aquí afuera Y con la macota, como si fuera Ketchel Me muevo agachado, aparando lo que me pichen Pero nunca en el dogao, mi enemigo asustado Por la contundencia, quieren verme frisado Borra mi existencia, quieren verme callado Mata mi excelencia, por eso tengo que moverme Con inteligencia, no vivo de la apariencia Eso es papalomo, yo hago mi diligencia Y me callo cuando corono, es la única razón Porque a mucho incomodo, porque ellos quieren brillar Y no todo lo que brilla es oro A lo que sea, estoy resistente Y a lo que venga, le doy el frente Soy de pocas palabras, el chime no me gusta Todos saben quién soy, el que siempre ejecuta Me gusta la calle, el José Huilaputa Es la única respuesta, pa' tu pregunta Soy de pocas palabras, el chime no me gusta Todos saben quién soy, el que siempre ejecuta Me gusta la calle, el José Huilaputa Es la única respuesta, pa' tu pregunta Quien critica a los demás es porque no tiene vida y como quiera atención A veces te habla mentira en dimensiones bajitas Mora su alma finita, su cabeza en el suelo Su lengua como gomita es dedicada todo el tiempo Y usando el pensamiento quieren tirarme la ley y yo violo los mandamientos Pero entendí que a esto yo estoy supuesto No sería tan divertido si no fuese por los restos Que siempre me ponen sin saber quién soy Por eso es que dos cojones me da cuando voy a cualquier sitio Hace una vuelta porque mi respuesta es la mime Pa' la mierda que va, tú el que se meta Conmigo me interesa, pa' mí no existe tres Una jeva quiere que llame, me cingo tres Un pana quiere virarse, yo sé qué hace Tú en la frente, uno en el pecho y eso igual a tres Soy de poca palabra, el chime no me gusta Todos saben quién soy, el que siempre ejecuta Me gusta la calle, el jose voy la puta Es la única respuesta, pa' todos tus preguntas Soy de poca palabra, el chime no me gusta Todos saben quién soy, el que siempre ejecuta Me gusta la calle, el jose voy la puta Es la única respuesta, pa' todos tus preguntas Aunque no todo el mundo merece una respuesta A veces mejor usa la indiferencia La talvia me enseñó a moverme con paciencia Porque hay mucho alicate queriendo entornillar tuerca Mayo ando de remate y mi única herramienta Es una nueve milímetro que no va a hablar ni piensa Pero por mí contesta toda tu pregunta Aplica la dormilona, a tú el que quiera lucha La cuna de mis enemigos es una baila Rellene bocadillos dentro de mi jaula No es la misma vaina, no soy domesticado Yo hago lo que quiera, ellos están amarrados Haciendo todo lo que les diga el dueño de su disquera Y me quieren hablar a mí de su carrera Por eso con calma, doy en madera Cuando tú pisaste cera yo andaba en la carretera Soy de poca palabra, el chime no me gusta Todos saben quién soy, el que siempre ejecuta Me gusta la calle, el josebo y la puta Es la única respuesta, pa' to' tu pregunta Soy de poca palabra, el chime no me gusta Todos saben quién soy, el que siempre ejecuta Me gusta la calle, el josebo y la puta Es la única respuesta, pa' to' tu pregunta Ah, loco bro, tú no me pasaste el bocky-tonking Yo todavía estoy esperándolo Yo quiero hablar y decir vaina Mierda Y es que tú me estás ignorando Mierda, ya yo sé Tú estás usando la indiferencia conmigo ¿Está bien? Tainton, el bocky-tonking Tainton, el bocky-tonking